Para el año 2022 completa 45 peleas, enfrentando en su último encuentro a Saúl Canelo Álvarez en la trilogía de estos dos peleadores. De esas 45 peleas, 37 ha sido por knockout. Tuvo una racha impresionante desde el 2008 hasta el 2017, en donde noqueó a todos sus rivales, alcanzando un récord de 23 peleas que terminaban por la vía corta. Es uno de los peleadores más letales del boxeo mundial en la actualidad. Ese gran récord de 23 knockouts lo llevó a alcanzar un promedio de knockout del 89%, y esto lo lleva a tener el mejor promedio en la historia de los pesos medianos. Con una barbilla fuerte, el kazajo que nunca ha sido noqueado ha regalado peleas espectaculares, y de esos 37 knockouts, hemos elegido 5 importantes e igual de emocionantes en la historia de Gennady Golovkin. Así que bienvenidos a este Top 5, los knockouts más espectaculares de la historia de GGG. Antes de que Gennady Golovkin se convirtiera en peleador profesional, tuvo una racha extensa en el mundo amateur, en donde consiguió 350 peleas, en donde llegó a alcanzar el título más importante de su historia como amateur, el día que se trajo la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Atenas. GGG nació en 1982 y debutó cuando tenía 24 años, antes de presentar los 5 knockouts más importantes. Les presentaremos la primera pelea como profesional, ese 6 de mayo del 2006, contra Gabor Baló. Ese día en Alemania, noqueó a su rival en la ronda número 1, dejándolo inmóvil sobre la lona. Así iniciaba su apasionante carrera deportiva, y si quieres saber muchos más detalles hasta de su vida personal, te dejo un video muy interesante en la descripción, donde está la historia de Gennady Golovkin. Para empezar con el top, empezaremos con el puesto número 5, Jurgos Proza. Para el 1 de septiembre del 2012, Gennady Golovkin defendía por quinta vez su título mundial de los pesos medianos de la WBA. Por otra parte, el polaco tenía un récord de 30 peleas y solamente había perdido un encuentro. Enfrentarse contra Gennady Golovkin era un gran reto, e intentó hacer lo posible para defenderse bien contra el kazajo, pero le fue imposible. Era una de las peleas más difíciles del peleador kazajo en su historia, pues hasta el momento tenía 24 peleas, y todo mundo pensaba que Proza se convertiría en un rival digno. Pero en el round número 5, no fue capaz de más, y no aguantó más de los golpes de Gennady Golovkin, provocándole un knockout en el round 5, y así Golovkin pasaba por encima aplastando a su rival. Número 4 El 30 de marzo del 2013, Gennady Golovkin defendía en su séptima ocasión el título mundial de los pesos medianos. Esta pelea sería contra Novoiru Ishida, en cuento que se realizó en Mónaco, el 30 de marzo del 2013. Era la pelea número 35 del Nippon, e hizo lo posible para ganarle a Gennady Golovkin, pero en ese momento el kazajo venía conectado, y lo terminó aplastando fulminantemente en el round número 3. Ishida se llevaría uno de los knockouts más espeluznantes que ha brindado a Gennady Golovkin en su historia, pues por poco lo saca del cuadrilátero. ¡Vamos! Número 3 Mateo Macklin El 29 de junio del 2013, se enfrentaría al kazajo contra el peleador inglés. Era la octava defensa del título mundial, era la pelea más importante en la historia de Macklin, y para muchos era el rival más interesante que había tenido el kazajo en su historia. Era la pelea número 27 para GGG, el 29 de junio del 2013. Aunque habían buenas expectativas para la pelea, esto porque pensaban que Macklin sería más fuerte, lo único cierto fue que no pasó del round número 3. Los puños demoledores de Gennady terminaron aplastándolo en la ronda 3, dejando a Macklin noqueado. Y así Golovkin seguía sosteniendo su racha, pues desde el 2008 ganaba todas las peleas por nocaut. Número 2 Marco Antonio Rubio El kazajo se enfrentaría contra un peleador duro y experimentado, un mexicano de 67 peleas, en las cuales había ganado 59. De las 59 victorias, 51 de ellas habían sido por nocaut. Marco Rubio tenía buenos números, y Golovkin tenía que demostrar que podía defender sus títulos contra un hombre experimentado. Además de pelear esa noche por el título interino de la CMB, los dos peleadores generaron mucha expectativa. Ese 18 de octubre del 2014, se pensaba que la pelea se iba a extender, y que Golovkin la tendría difícil. Pero Marco Antonio Rubio no fue capaz con su rival. Solo bastó de dos rounds para que empezara a sentir los golpes del peleador kazajo. En esa segunda ronda, aunque Marco Antonio Rubio parecía estar muy bien parado y con la defensa bien puesta, un golpe por encima de la cabeza que no fue capaz de eludir, lo tiró al suelo y no hubo más que decir. Ese día ganó Gennady Golovkin, lo que lo llevó a obtener la victoria número 31, y desde el año 2008, todas de ellas por nocaut. Número 1. Gabriel Rosado Gennady enfrentaba la sexta defensa de sus dos títulos mundiales de peso mediano, el cinturón de la AMB e IBO. Gabriel Rosado ha sido un peleador que siempre ha brindado buenas peleas. Aunque esto lo ha llevado a exponerse mucho frente a sus rivales, termina dando espectáculo. Y contra Gennady Golovkin fue igual que en las otras ocasiones. Era la pelea número 27 para Rosado, y era su primera oportunidad de convertirse campeón mundial. En esa pelea, fueron seis rounds intensos. Golovkin empezó a demostrar que su mano fuerte estaba más firme que nunca, y poco a poco iba dañando más a Rosado. Sin embargo, el norteamericano, que es duro para rendirse, siguió la pelea adelante. Cada día sus heridas eran más expuestas, pero nada parecía ser rendir a Rosado. Gennady Golovkin estaba brindando una de las peleas más salvajes de su historia. Y en el round número 7, la esquina de Rosado interpretó esto como ya una derrota, y tiraron la toalla. Gennady Golovkin seguía alargando su invicto, además de su largo récord de peleas ganadas por knockout. Golovkin, muy bien. Rosado en sus heels. Estilísticamente, su nombre se conecta a muchos de los punchers. Pero... Right to the face of Rosado, cracked him up pretty good. Y ahora Golovkin... Not going to quit. Oh, you got to help him out if he gets into a tough situation. It seems those corner men. Rosado stopping it. Come on. Steve Smogers not hearing it. They throw in a towel. Steve, get in there. Su invicto iría hasta la pelea número 40, donde perdió el 15 de septiembre del 2018 contra el Canelo Álvarez, en la primera pelea de la trilogía de estos dos salvajes peleadores. Gennady Golovkin, uno de los peleadores más espectaculares y los mayores noqueadores de los últimos 20 años. Si te gustó este video, suscríbete para vernos en el siguiente. Claro está, si Dios lo permite. Bye. ¡Gracias!